pero qué es esto pero qué es esto pero qué es esto, por dios qué es esto pero bueno, qué difícil es esto pero qué difícil es pero esto cómo es tan chungo pero esto cómo es tan chungo no pero esto cómo es tan chungo bueno, esto es un rollo macho pero esto qué es, que no se ve nada qué es esto, que no se ve nada ni tiene sonido no se oye nada muy mal pero vamos, pero móvete ¿le puedo coger una pistola para que o algo? ¿eh? pero qué es esto, tío pero esto qué es pero esto es tan de broma pero esto es tan de broma pero qué de muero es esto, tío pero me quiero dejar en paz pero esto qué es pero qué mierda es esta pero qué porquería de juego es este estoy yo solo aquí no con una pistola ni nada aquí para disparar bueno, con nada qué me ha pasado en la cara, tío otra vez este bombero torero pero esto qué es por favor, por favor, por favor, por favor vamos a estar ahí todo el rato es el mismo mapa nada más que más oscuro vamos a estar ahí todo pero qué porquería es esto, por Dios pica agua que he metido, por favor mira, aquí no está la pistola pero esto tiene que estar una chorrada aquí o algún bujo o algo bueno, señor lo vamos a dejar ya ya es muy tarde una gana de perder el tiempo aquí con esta tontería que no será absolutamente nada bueno, bueno, bueno qué pido de tiempo pido disculpas por esta pérdida de tiempo y nada más que tengáis una pues eso, que seáis felices adiós